El arroz Caño Cristales es un arroz que nosotros diseñamos en este restaurante para darle una interpretación a lo que son los colores y los paisajes de nuestro llano. No lo podemos llamar risotto porque no usamos arroz arbóreo, sino usamos arroz del llano. Tú sabes que el Caño Cristales es uno de los ríos más bellos que existe no solamente en Colombia, sino en el mundo que tiene múltiples colores. Y eso fue lo que nosotros queríamos hacer, buscar muchos productos y poderlos poner todos juntos de tal manera que nosotros pudiéramos expresar la belleza que muestra este mismo caño. La gente siente una curiosidad enorme, entonces nos dice, bueno, ¿por qué Caño Cristales? Y nosotros decimos, bueno, es que estamos interpretando lo que son nuestros paisajes, nuestros productos. Le vamos diciendo al comensal, mire, esto es, tratamos de poner este amarillo por las salgas de este color, que digamos que nuestro plato es el plátano, el anaranjado que lo damos con las uchúas, el rojo que lo damos con los tomates. Mamá, cuando yo era chiquita, nosotros realmente no teníamos mucha plata, pero mamá siempre se esmeró en que lo poquito que había en la casa era para ponerlo bonito, para ponerlo agradable, para poder atender muy bonito a las visitas. Yo terminé en la gastronomía porque yo vivía en Chile. Yo soy médica nuclear, yo me había ido como refugiada después de un evento que tuve en la familia. Esto fue año 2003. Mi hijo Vitis tenía en ese momento tres años y lo secuestraron, estuvo secuestrado durante una semana. Fue un evento realmente traumático. El llano porque yo tenía un abuelo que era como un Indiana Jones. Cuando él llegó a Colombia en los años 50, él llegó acá, compró un lotecito, puso una casita y a mí me traían cuando chiquita. Y de alguna manera a mí se me fue quedando el alma acá. ¿Usted lo crea o no lo crea? Pues yo creo que los dichos tienen alguna razón. Y es que dicen el embrujo llanero. Es que esto lo embruja uno. Lo más importante es que sea de la región. Sí, nosotros realmente podríamos lograr ese mismo plato con otros arroces, pero para nosotros es un orgullo decir esto se hizo con arroz del llano. ¡Gracias!